Tengo que recaudar un millón de dólares, voy a pedirles dinero. Los Dux preparan una gala de beneficencia. Sé lo caritativa que eres y tienes mucho dinero para ser generosa. Con sus mejores piezas y reconocidas celebridades. Es de París, es de los 50. Sí, por supuesto. Es una locura. ¡Lo quiero! Dux of Melrose, este domingo, 8 de la mañana, por Unicable.